Entonces, el señor Pedro Castillo, que nos vendió, que era el humilde rondero, el humilde profesor de la provincia, el partero, que nos dijo ayer que era partero también, ¿no? El que araba la tierra con bueyes. Ahora, viaja por supuesto en primera clase, viaja por supuesto en business class, y uno dirá, bueno, pues es el presidente, ya no tiene avión presidencial. Sí, está bien, ¿no? Seguramente, pero si sacamos la cuenta de cuánto cuestan los pasajes en business o en primera clase, ¿ustedes viajan normalmente en business, amigos televidentes? ¿Ustedes saben cuánto cuesta? Bueno, la verdad es que es una fortuna, y especialmente cuando se compran los pasajes a última hora, como muy probablemente los han comprado en la presidencia. Yo estaba sacando la cuenta cuánto puede costar irse de Lima a Nueva York, pero con previas paradas en Panamá, en México, en Washington, ¿no? Y un ida y vuelta con todas esas escalas en business, no en primera clase, porque me parece que la aerolínea que él ha usado no tiene primera clase. Pero si sumamos los tramos y los precios de los pasajes, más o menos estamos hablando de unos 6 mil dólares, entre 6 y 9 mil dólares, ¿no? Dependiendo de con cuánta anticipación hayan comprado los pasajes. Entonces, estamos hablando de 24 mil soles en pasajes, más o menos, entre 24 mil y, ¿qué pues? Y treinta y tantos mil soles en solamente los pasajes de él. No estoy hablando de los pasajes de la señora, que fue con la camisa de jean, no estoy hablando de pasajes de la comitiva, solamente los suyos. Entonces, nuevamente, la gente dirá, ah, pero es el presidente, ¿qué cosa quieres? Que vaya en un interprovincial. No, pero vamos a el contraste que hay entre lo que predica, ¿no? La humildad que predicaba, ¿no? El humilde profesor con su sombrero, y ahora el viajero del mundo en business class y en los superhoteles en los que se aloja. Entonces, hay una incongruencia ahí monumental, porque por lo menos su ídolo Mujica, ¿no? El presidente en sandalias de Uruguay, que tanto le gustaba, manejaba su Volkswagen y practicaba esa austeridad que él tanto pregonaba. Acá vemos una contradicción monumental, ¿no? Porque el que hablaba de pobreza, de humildad, ¿no? De votos franciscanos, viaja ahora como un rico, como un magnate, ¿no? Y bueno, para eso llegan, pues, para eso llegan, simplemente para poder tener esos privilegios. Ahí está el solitario sombrero del business class, ¿no? Una imagen casi poética. Además, está viendo el protector de pantalla. No creo que se esté entreteniendo mucho, ¿no? Ese es el protector de pantalla, amigo. Puedes poner una película, por lo menos. En fin. Vamos ahora rápidamente al reportaje de Claudia.